Chicos, este video es solo para decirte que, bueno, va a haber unos videos que yo hablo inglés y va a haber unos videos que yo hablo español. Y solo te quería decir eso. Y vamos, no solo vamos a jugar Minecraft, vamos a jugar muchos de diferentes de juegos en este canal de YouTube. Entonces sí, dale un like a este video y bueno, pa, solo te quería decir esto.